Do you want what you're going to do? Hey, hey, hey! Round Start Round Start At the same time, we're going to hit it No, we're going to hit it 0-6 0-6 I'm going to hit it I'm going to hit it I'm going to hit it What a light What a light 1-3 Final I'm going to hit it 2-3 2-3 3 1 2 2 2 うまく el primer ahora ahora un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Como el parque Oso ¡No! ¡No! ¡Pap! ¡Pap! ¡No! 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 ¡Espera! Que ruia madre hermosa ¡M Bruce Gibbons! frком ¡Wooouuuuuuuh! ¡Wooool! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.